Hola, 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 sí, bienvenidos a un video más de Touch Fight, les saluda J.C.O.S.M.I.T. Sí, 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 ya estamos en nuestra cuarta entrega acerca de los youtubers, en esta ocasión te voy a decir algo poco o nada conocido de ellos. ¿Sabías tú que existen youtubers que ganan mucho más que un empleado público, un abogado, un escritor o cualquier profesión? Pues en este Touch Fight te voy a dar a conocer los 5 youtubers con un sueldo que en tu vida lo vas a creer. Increíble, ¿verdad? Y en el puesto número 5. Seguramente vas a creer que el puesto número 5 se lo lleva Wherever Tomorrow, pues déjame decirte que estás completamente equivocado, pues lo que hace ganar dinero no son los suscriptores, sino sus visitas, y esto es lo que hace el canal de Luisito Comunica. Aunque tú no lo creas, un alrededor de 15 mil dólares mensuales es lo que hacen los videos de Luisito Comunica. Estoy seguro que ya sacaste la cuenta en anual, pues efectivamente son 180 mil dólares anuales que gana este muchacho, lo que no daría yo por tener esa cantidad en mis videos. Y en el puesto número 4. Sí, llegó el turno de hablarte de Yuya. Esta chica le ha robado el corazón a muchas personas alrededor de todo el mundo, no solo por su carisma, sino por su contenido. Ella hace un aproximado anual de 90 mil dólares. ¿Y por qué está en el puesto número 4? Pues resulta que sus videos también se exhiben en muchas redes sociales, y está asociada con grandes marcas, lo que hace un aproximado de 600 mil dólares anuales. Y en el puesto número 3. Fernanfloo, aparte de que sus videos son espectaculares, se maneja una cantidad asombrosa de 45 mil dólares mensuales. Esto hace un aproximado de 540 mil anuales. Pero esto no es lo que lo hace a Fernanfloo famoso, ni el más adinerado, sino todas las marcas y todos los comerciales que ha hecho en su país y alrededor de todo el mundo. Lo que hace un aproximado de 900 mil dólares anuales. Y en el puesto número 2. Los polinesios. Estos jóvenes han causado furor en todo el mundo. No solo por su contenido, sino por los videos que son realmente espectaculares. Hacen un alrededor de 54 mil dólares mensuales. Lo que sumando todos los meses hacen una cantidad de 600 mil dólares aproximadamente. Pero porque se ubican en el puesto número 2. Es por las campañas publicitarias. Que superan en mucho a Yuya y a todos los youtubers alrededor del mundo. Con una cantidad asombrosa de 1 millón 200 mil dólares. Es increíble lo que estos chicos realizan actualmente. Y en el puesto número 1. Hola soy Germán. Así es amigos. Este es el youtubers que se ubica en el puesto número 1. No solo por su contenido, ni por los canales que actualmente posee. Sino por las múltiples apariciones en series y en películas en su país. Lo que lo hace ganar un aproximado de 4 millones de dólares anuales. Muchas personas afirman que esta cantidad incluso es mucha más alta. Estoy seguro que muchos de estos datos ni te lo imaginabas. Sígueme en mis redes sociales que aparecen justo abajo de esta pantalla. Ya sabes, regálame un comentario. ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Y qué quieres que te diga la próxima ocasión? Se despide su amigo de siempre, J.C. Smith. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!